En su vida, cuando se apaga la cámara, para salir de esa situación... Muy fácilmente, porque yo juego, yo juego los roles. Yo no soy yo, no soy Selva, ahí es gracia. Y yo, en definitiva, hago y digo lo que está escrito. O sea, San la Muerte no es un invento mío, ni es algo en lo que yo crea. Está escrito y yo lo hago. Y juego el juego. Eso es lo que hacemos los actores, en definitiva. Tenemos ese permiso extraordinario para jugar personajes que, bueno, que uno jamás los elegiría para tenerlos cerca. Pero también hay una cosa que es muy importante, y es que yo como actriz no juzgo a mis personajes. Yo no juzgo a ningún personaje. Yo trato de comprenderlo. Yo, a gracia, trato de comprenderla y la hago desde el dolor que ella siente por haber perdido a su hija y por la desesperación que tiene, porque en el fondo lo que tiene es eso, de no perder a esta nieta. Entonces, desde ahí, esta mujer es capaz de todo porque es un poco loca. Esto es como la base con lo que yo trabajo. Después, San la Muerte, Los Santitos, las cosas que hago, yo no tengo la menor idea de todo eso. Ni sé, hago con el director, decimos, a ver, hay que prender velas. Acá dice que hay que prender velas y hay que pedirles a San la Muerte. Bueno, lo hacemos. Y es como un juego. Es como un juego. Yo salgo muy rápidamente de eso. No me quedo pegada porque no lo creo totalmente. Es el juego, nada más. Gracias. No, pero no. Muy bien. En una época de cuentas malas de tele, cuando tenía su que hacer, pero esta es su mala mala. ¿Le pasa por la calle que alguien le diga... Porque antes sucedía. Yo he sabido de alguna actriz que la bofetearon por atreverse a ser mala con Libertad de la Marte. Por ejemplo, pasó una cosa así. Sí, antes pasaba mucho y les van a contar seguramente Jorge Luz y Hilda Bernard la semana que viene, cuando vengan, porque con los radioteatros pasaba muchísimo. Sí, cierto. Había radioteatros famosos como los de Juan Carlos Chape, que después salían como en gira hacer unas presentaciones y la gente los quería linchar a los malos. Pero no ocurre eso. No, curiosamente, a ver, yo he hecho nada más que dos malas en televisión, que es la de Hombres de Honor, Carmela, que era loquísima, que estaba loca de amor por un tipo y se la pasaba envenenando a los demás y qué sé yo. Y esta otra. Hago así porque en un momento dado me hicieron moler una copa y ese vidrio molido, supuestamente, se lo metía en la comida no sé quién y con eso lo mataba. Bueno, he hecho cosas terribles con estos personajes. Pero, digamos, con gracia, me olvidé de la pregunta que vos me hacías. Sí, en la calle la gente se molesta con usted por el trato. Con gracia, la gente me adora. La gente nos quiere. No te puedo decir a la más parida. Pero, pero, a Renata la adoran. Por favor, me dicen, por favor, ¿cómo va a terminar? ¿Cómo va a terminar? Porque tiene que terminar bien, porque ella en el fondo hay que entenderla. Y a mí me dicen lo mismo. Me dicen lo mismo, exacto. Así que es muy curioso lo que pasa, ¿eh? Me pasa con los chicos, además. Los chicos me saludan por la calle, me saludan desde los autos. Y me dicen, hola, gracias, hola. Y algunos dicen, no tenés el coso de pirata, cosas así. O sea, es que a mí no me ha pasado. Posiblemente porque son tantos años que me conoce el público y saben que soy una buena persona. ¿Qué es eso? Claro, yo estoy haciendo mi personaje, nada más. Claro. Lo que dice Selva es cierto. Yo como provinciano de Entre Ríos, cuando éramos chicos, y iban los conjuntos de Chiap y demás, se daban estas situaciones. Yo recuerdo que en dos oportunidades, en el caso de Juan Moreira, en una ocasión en que se representaba la muerte de él, que se acuerdan que el sargento Quirino o Chirino o Alcolióptero lo clava en la pared del prostíbulo, en la esmeralda, un criollo peló el facón del público. ¿Se acuerdan que en el circo había una diferencia así, de más de 30 centímetros? No se mata así un valiente y por la espalda lo quería churar al otro. Pero hay un caso mejor todavía, que recuerdo, está escrito en las memorias del vigilante Carbone, de mi pueblo, donde Moreira murió en 1874, y Carbone escribe esto en el 36. En el 30, va una mujer a verlo en Gualwechú, y dice, mire el comisario, dice, vengo porque mi hijo ya está inaguantable, se pelea con todo el mundo, yo no digo comisario, ya claro, porque no sé, estoy imitando a la mujer, ¿no? Se pelea con todo el mundo, pela por cualquier cosa en el tacón, y tiene problemas, yo no sé qué se puede hacer. Y señores, ¿usted qué pretende que yo haga? Y tiene que intervenir de alguna manera. ¿Y por qué es el chico así? Es hijo único y es hijo de Juan Moreira. Pero, ¿cómo que es hijo de Juan Moreira? Sí, pero si Juan Moreira murió hace 40 años, 60 años. No, dice, me lo hizo cuando vino con el circo. O sea, en la vida, seguían con el personaje, lo que dice ella. En los bailes de campo, después de regarla el galpón con agua para que no se levantara tierra cuando bailamos, después de la representación de Quiape, ¿cierto? Nadie bailaba con las malignas del pueblo, ¿sí? ¿Es cierto lo que decía? Claro, claro, claro. La sociedad más ingenua también, ahora que estamos más informados, me parece que, como dice Silvano, sabemos que es buena gente. No, pero yo creo que, sí, es cierto, pero yo creo que lo que se ha roto es esta especie de imantación que producía la ficción, donde uno se metía en ella y perdía. Ahora estamos más luchos en separarnos de la ficción y de tomar distancia. Me parece que esa educación que el cine, que todos nos han ido dando, hace que cambie la radio, prendía mucho, porque yo siempre digo que la radio, el oído no tiene párpado, y lo que entra por el oído, entra directamente al espíritu del hombre. El corazón tiene cuatro cavidades, dos se llaman ventrículos y dos se llaman aurícula. Aurícula, el diminutivo de orejita, es orejita. Es decir, que el corazón oye y digiere. Ventrículo es un vientrecito. O sea, más rápido que el ojo, que el ojo siempre distancia. Por eso creo que la radio llegaba mucho más a la gente. En esto yo recuerdo a mis abuelas pegadas a la radio, que no se podía interrumpir durante toda esa etapa, la siesta en que escuchábamos la... Pero no, me quedé hablando demasiado. ¿Alguna otra pregunta, por favor? No, lo que yo quería decir es que con la radio pasa un poco como cuando uno lee un libro. Como no está la imagen, uno pone las imágenes. Entonces uno pone su imaginación. La imaginación de uno es cualquiera, lo que sea, lo que venga. Y eso es extraordinario, con la radio y con los libros. En cambio, con la tele, uno lo tiene todo ahí, está todo puesto. No entra la imaginación. Lo que acaba de señalar Selva es precisamente la razón por la cual la literatura no muere, no morirá nunca, porque la televisión y el cine son impositivos, en el sentido que imponen una imagen. Yo veo a Mel Gibson haciendo del monstruo de Frankenstein y es el único, todos vemos el mismo monstruo. Pero como dice ella en la radio, uno imagina cómo es el monstruo, ¿con qué? Con las propias obsesiones, con las propias deformaciones y malignidades que tiene. Y mi monstruo no es el monstruo de ella. El monstruo de ella se llama Artura Puy. Sí, adelante. Tuvo una audición de radio que se llamaba Nosotros las Mujeres, que es la escrita por Neneca Escallar. Sí. Y eran cuatro...